Hoy veremos tres posiciones de ajedrez en finales que cuando las he visto me he quedado totalmente boquiabierto y estoy seguro que te dejarán igual que a mí. En esta primera posición las negras se encuentran a tan solo una casilla de coronar su peón en dama y aparentemente van a ganar la partida, puesto que las blancas no tienen alguna casilla desde la cual puedan detener a ese peón. Por ejemplo, la casilla D1 está controlada por el peón, la casilla C6 está siendo ocupada por uno de nuestros propios peones y bueno, en realidad parece que no hay nada más que hacer que dar la mano y abandonar la partida. Sin embargo, esto no es así porque las blancas tienen la fuerte jugada torre D4, jaque, admiración y parece ser que tanto rey C5 o rey C3 no funcionan debido a que C7 y en la siguiente las blancas van a coronar y parece que ya son las que están ganando. Por tanto, parece mejor jugada rey B5 o rey B3. Sin embargo, aquí existe la fuerte jugada torre C4, doble signo de admiración, un auténtico jugadón que aparte de apoyar a su propio peón para la coronación, detiene el avance del peón negro que estaba próximo a coronar y por si esto fuera poco tras la jugada rey por C4, C7, C1, dama, jaque, C8, dama, jaque y rey D3 ahora vemos que la dama blanca va a capturar a la dama rival y bueno, las blancas se van a quedar con ventaja, ¿verdad? Pues en realidad esto no es así porque la coronación de las blancas con C8, dama, ha sido un grave error porque rey D3 ha sido un auténtico jugadón que tras la jugada casi obligada dama por C1 llegamos a esta posición de rey ahogado y esto se traduce como tablas o empate. Entonces la secuencia ganadora correcta para las blancas sería tras rey por C4, C7 es jugada correcta las negras no tienen nada mejor que C1 coronar dama y ahora al momento de hacer C8 se corona pero no en dama sino en torre. Esto debido a que cuando las negras hagan la buena jugada, el último intento que tienen para mantener la partida o intentar tablas rey D3 las blancas puedan capturar con torre por C1 y ahora esto no es posición de rey ahogado porque si bien es cierto que la torre le quita casillas al rey junto con el peón y el propio rey blanco aún le queda al rey negro la casilla D2. Y bueno, alguien podría preguntarse, oye Amaya, ¿y qué pasa si cuando hago C7 las negras en lugar de coronar hacen rey D3 directa? Bueno, pues prácticamente lo mismo, coronamos pero no coronamos dama sino coronamos torre, admiración y cuando las negras coronen lo que sea entonces torre por C1 y deja a las blancas con ventaja ganadora. Y si tras la coronación C8 torre las negras en lugar de coronar hacen rey D2 para apoyar el avance de su peón entonces tenemos rey G3 ya pensando en capturar al peón de E4 cuando las negras coronen lo que sea entonces torre por C1, rey por C1 y tras rey F4 las piezas blancas van a jugar en la siguiente rey por E4 seguido de rey D4 y van a avanzar con su peón ganando la partida fácilmente. En esta siguiente posición las blancas tienen dos torres y rey contra un rey y una torre es decir, tienen una torre limpia de ventaja. Sin embargo, las negras tienen mejor posicionado a su rey además de que están amenazando en la siguiente jugada dar jaque mate al rey blanco. Y por si esto fuera poco, la torre blanca se encuentra bajo amenaza por el rey negro. Así que aquí las blancas deben pensar muy bien lo que deben hacer. Por ejemplo, si hacen algo como torre G4 por mencionar alguna entonces te meten torre H1 jaque y tras torre G1, torre por G1 jaque mate. Alguna otra jugada al azar, por ejemplo, torre C6 o torre C7 entonces torre H1 jaque mate directo en una jugada. Si hacemos torre E4 para defenderse del mate en E1 ni siquiera te dan el jaque en H1 sino que directamente rey por E4 y final de rey y torre contra rey y torre establas. En esta posición solamente hay una jugada que gana y estamos hablando de torre H4 doble signo de admiración. Verdaderamente un jugadón porque aquí las negras pues no tienen nada más que hacer que pues abandonar. Por ejemplo, si te capturan con torre por H4 entonces viene torre A3 jaque y vemos como el rey no puede ir hacia adelante o hacia nosotros porque el rey blanco le quita dichas casillas. Tiene que ir para atrás y a cualquier casilla por ejemplo, C4, D4 o E4 viene torre A4 jaque y cuando el rey se quite la torre de H4 cae y las blancas tienen una torre limpia de ventaja. Un final como ya conocemos totalmente ganador. Si tras la fuerte jugada torre H4 doble admiración las negras no capturan y en lugar de eso hacen algo como torre C8 para defenderse del jaque en C3 de igual forma se puede hacer con blancas torre A3 jaque y tras torre C3 entonces torre H3 jaque y cuando el rey se quite se gana la torre negra totalmente limpia. Espectacular ejercicio, ese torre H4 me encantó. Y por último y no por ello menos importante este pedazo de posición que ya lo había subido anteriormente pero es que se merece otra oportunidad. Aquí las negras jugaron E2 que parece una muy buena jugada en la siguiente están a punto de coronar no hay forma aparente de evitarlo y bueno parece que van a ganar la partida fácilmente. Sin embargo esta jugada ha sido un grave error porque permite a las blancas jugar la espectacular torre B3 doble signo de admiración de verdad un auténtico jugadón que en realidad no sé si eso baste para definirlo porque aquí las blancas van a dar jaque mate en dos jugadas hagan lo que hagan las negras. Por ejemplo si coronan aquí caballo, torre, alfil o dama o lo que quieran entonces sigue torre A3 jaque admiración esto sería jaque mate si no es porque el alfil captura con alfil por A3 y ahora como vemos el rey está quitándole las casillas de enfrente al rey negro y la jugada B3 un simple avance de peón basta para sentenciar al rey negro. De verdad esto es increíble. Vemos como las blancas han aprovechado la debilidad por las casillas blancas debido a que la dama y el alfil son de casillas negras. Importante mencionar que este final es tabla si las negras no avanzan con su peón. La única jugada que entabla la partida es alfil B4 en esta posición bloqueando la acción de la torre. Aquí las blancas tendrían que jugar la única salvadora torre E8 evitando que el peón negro ahora sí avance y tras C5 las piezas negras ya aseguran las tablas. En ningún momento o bueno no es bueno que las piezas blancas avancen a su peón porque el rey entonces saldría por A3 y tendrían que jugar algo como torre E7 torre E6 torre E5 torre E4 para seguir defendiendo el avance del peón. Si mueven a la torre de la columna E entonces el peón avanzaría y las negras estarían ganando. Posiciones que no sé si te parezcan igual de increíbles que a mí pero en verdad quería compartirlas contigo. Agradezco que te hayas quedado hasta el final del video y te mando un fuerte abrazo. Saludos.